Bueno, pues estoy contento, estoy contento por fin, por fin lo he... sí, lo he conseguido. Es que mi gozo, no que pueda gozar. Dos meses me ha llevado a hacer un simple trámite con la administración. Me tenía que dar de alta como proveedor de la junta y me exigían pues un certificado digital o la firma, la clave, la firma electrónica o no sé qué. Yo no tengo DNI digital y los trámites con la administración, es que es tortuoso. Tuve que ir a una gestoría para que me explicasen y ni... bueno, fui a un abogado que se dedica a hacer cosas de estas, es laboralista, no tenía ni puta idea de cómo se hace esto. O sea, luego te lo piden a ti ciudadano. O sea, no es que yo sea tonto que... me imagino que una persona mayor... luego se quejaban los agricultores hace unos meses, meses atrás, os recordáis que las manifestaciones, que los trámites que les exige la Unión Europea para que estén más tiempo haciendo trámites que sembrando cosechas o que cuidando el ganado, pues esto es lo que pasa. La administración... o sea, es que a mí me harta. Te dicen, joder, es que la administración no sé qué, no sé cuánto, es para... ponemos la fachada azul el día del autismo... ¡buah! Todos los edificios. Pero para hacer un trámite sencillo y fácil, o sea que me ha llevado dos meses. Tuve que ir al abogado y el abogado no sabía. Fui a una gestoría, la gestoría tampoco. Pero la gestoría, bueno, tengo una amiga que dentro de la gestoría perdió tiempo, estaba haciendo las declaraciones de la renta, y me dejó espacio para atenderme y me hizo la solicitud de... como no tenía DNI Elastromikov, del certificado digital. Pero claro, como para tener un certificado digital que diga que soy yo, yo, entonces tuve que ir yo, yo, para demostrar que yo soy yo. Entonces... sí, parece absurdo, ¿no? Pero, en teoría, estas cosas del papeleo es para agilizar los trámites con la administración y la burocracia, ¿no? Yo podía haber ido un día, bueno, coño, necesito hacer algo. Mandas una carta y vas a una ventanilla, como hacías antes, y te dices, oh, coño, eres tú. ¿Den ahí? Tú. Ja, eres tú. Ja, ja, ya está. No, pues tuve que ir. Entré en un portal web, entré en el web, me dieron el enlace, pasé siete pantallas, no, ni puta idea. Tienes que leerte las instrucciones de no sé cuántos queches. Me volví loco. Tuve que pedir a alguien que me leyese porque no entendía yo, porque hay cosas que te... que parecen obvias y no son tan sencillas. Pero me decían, ¿modo de identificación? Yo qué sé. Digo, ¿qué pongo ahí? Y luego había un casillero desplegable con pestañitas. Dije, ah, vale. Entonces metí el DNI. Luego, no sé qué, si eres pyme, no eres pyme, no eres autónomo, eres... Sí, persona física, la encontré. Eres no sé qué, no. Oye, hay cosas que dices que no sabes. Bueno, tenía la amiga esta de la asesoría que me dijo, vete pa' casa. Bueno, me dijo, vete pa' casa y te voy guiando yo por teléfono paso a paso. Entra tú en tu ordenador, pantalla por pantalla, y hagamos el paso tres. Después de cuatrocientas mil pantallas, ¿eh? Trámites no sé qué del Estado, no sé cuánto tendrán, pero tal, no sé cuánto. Que para saber en qué ventanita tienes que pinchar cuando había ocho ventanitas en la primera pantalla, ya me dijo, pincha en Ciudadanos. Y dije, vale. Pero porque me dijo ella, si no yo, ni puta idea, ¿no? Pincha en Ciudadanos, vete a... ¡Mientras traigo electrónicas! Me dijo, dale. Pincha no sé qué, necesitas esto. Había tres opciones. En la primera la pinchamos pensábamos que era... Pensábamos ella y yo que era la primera y no, 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 era la segunda. Vale, me di de alta, hice el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso tres ya, no. Me quedé plantado. Necesitaba la acreditación de un DNI, que no tenía ni puta idea qué cojones era, y no iba a ir a la policía porque si tengo que ir a Astorga a hacer no sé cuántos kilómetros para hacer un DNI o no sé qué cojones. No sabía cómo... Me dijo, bueno, lo más sencillo que va a hacer es el certificado electrónico que demuestra que eres tú. Vale, pues pinchamos, entramos, entró en el Ceres, me parece que se llama la página esta. Un montón de pantallas, 400.000, un montón de no sé qué, pincha, 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 pincha. Porque me dijo allá, entra aquí, entra allá, entra aquí, pincha, pincha. Y hagamos alguna que ponía. ¿Cómo obtener el certificado? Dije, bien, hemos llegado a lo que queríamos, certificado digital, para demostrar que yo soy yo. Entonces había cuatro opciones. Verificación por vídeo, que no tenemos ni puta idea qué es. Verificación presencial. Verificación con firma electrónica, cosa que tampoco tengo. Bueno, luego me dijo un amigo que trabaja, no sé qué, que es informático, que trabaja por el ministerio y es funcionario. Que eso es muy fácil, tú entras a clave, arroba, arroba la clave, no sé cuántos. Y que solicitan la de no sé qué. Lo hice. También. Y me fue diciendo él, pantalla, pincha en esta, pincha en esta, pincha en esta, pincha en esta. Y llegamos a la última y daba error, error, error. ¿Por qué daba error? No sé por qué daba error. Él tampoco sabía por qué daba error, pero dice, es que a veces da error. Bueno, pues como esto me daba error y lo mandé, fui a la asesoría. Y como fui a la asesoría, me dijo, esto mejor que... Bueno, te saco cita yo, me dijo. Dije, vale, perfecto. Entonces ella me entró en una pantallita, no sé dónde. Dije, trámites con la seguridad social, cita presencial. Y dice, ¿para cuándo? Digo, para el jueves, que me viene bien. Dijo, para no estar todos los días haciendo trámites, ¿no? Era lunes, dije, el jueves me toca venir 14, 14 kilómetros a la bañeza. Y suerte que tenemos, no sé qué, en la seguridad social. Y dije, bueno, tenemos oficina. Me buscó 11, 50. Dije, vale, pues de puta madre, la hora me viene bien. Entonces me dijo, vete a tu casa, entra al ordenador, solicita, pero tienes que solicitar tú el número. O sea, que tenía que solicitar un número para que me dieran un número, un código de cita, para ir a la cita de la seguridad social. ¡Ay, Dios mío! O sea, que volví a hacer otros trámites y entonces entré y me dieron un número. Y me dijeron, anota este número. Y anota ese número. Entonces, cuando llegué el jueves, a la cita de que me habían dado presentencial, llamando el DNI, el número ese, con un código de activación, no sé qué hostias, la señora entró, metió el número ese y dijo, eres tú. Digo, mira que ya, ahora que sé yo. Entonces me dijo, vuelve a casa. Y entonces me dijo la chica esta de la, llámame. Y lo hacemos todo ya, porque nos habíamos quedado en paso 3, nos habíamos llegado al paso 4. Digo, vale. Al día siguiente la llamo, se me pone, pincha, 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 pincha. Porque me decía, pincha, pincha, porque si no, no sé en qué pantalla pincha. Pincho, 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 pincho. Y llegamos a una pantalla y me dice, bueno, que tenía que meter yo la contraseña con la que había solicitado yo el código de activación del clave de acceso para el CRE desde la verificación. Dije, perdona, te voy a colgar porque no te voy a hacer perder toda la mañana. No me acuerdo yo haber metido ni una clave ni contraseña. Hacía dos o tres días que había hecho la gestión, me debieron solicitar y digo, no tengo ni idea. Tú sigo haciendo declaraciones de la renta, cuando la encuentren te voy a hacer perder media hora porque yo me encuentro... O sea, que soy de las personas que no encuentran las contraseñas. Que todo el mundo roba información digital, pero a mí se me borra el historial este de navegación de internet. Que no sé ni volver a entrar en mi Facebook. Me vuelvo loco ni en mi email. Bueno, oye, pues había casualidad que encontré de repente, media hora después, pasó todo esto. Encontré que hace dos días, el lunes, cuando solicité el número del código de activación, me había... Es verdad que me había pedido una clave que yo ya ni me acordaba y había... Y la había apuntado en un papel. Dije, anda, la encontré. Vale, llego ahí, entro en la tenecer, la vuelvo a llamar y le dije, oye, ya he encontrado... Y dice, va, va, es muy sencillo. Entra, pin, 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 chapita, tata, 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 tata. Que meter el código de activación que me habían dado para la validación en el primer email para ir a la seguridad social para solicitar el acceso. Entonces, mi número de DNI, el nombre, el apellido, etc. Y luego meter la contraseña que había metido para solicitar esto. Puede parecer que ahí estaba ya todo solucionado. Y que va, llegué ahí y me dijo, mmm... Bueno, pues ahora ya está muy sencillo, tienes que entrar... Porque, claro, el primer día solo habíamos podido hacer tres pasos. Y dice, ahora ya que tienes el chisme, ya tienes el certificado digital, puedes entrar y descargártelo. Bueno, entré, me lo descargué, en teoría, y tuve que volver a llamar a la página de la... O sea, horrible, ¿no? Imagínate que es tu padre, o tu abuelo, bueno, ya tu abuelo. Dicen que es para hacerlo a la gente más sencilla. Bueno, pues entré en la puerta de la junta y ya tenía, en teoría, mi chisme descargado. Y incluso acidez, lo de la clave, esto, la arroba clave y tal. Esto es sencillísimo, moderno en España. Que hay que estudiar para hacer un puñetero trámite, ¿no? Y me dijeron, ¿te has descargado tu certificado bien? Y dije, ah, muy bien, pues no lo sé. Porque yo intentaba acceder a la página de la junta y cuando iba a firmar, no me aparecía. Tuve ya... En esto que pasaron ya mes y medio, dos meses. Y dije, pues ya, a una tarde de estas ya, terminé loco. Con el amigo mío informático, diciéndome todos los pasos por el ordenador. La de la asesoría, desde su ordenador. Porque dice que tienes que descargártelo en todo el ordenador para que... Luego hay piratas informáticos que hacen estas cosas, ¿eh? Y te van a la DGT y te piratean todos los chismes y tienen todos los datos. Tú y yo soy del Santander o del BBVA, no sé qué, van cuera. Pero yo no sé lo de las claves. Y dices, coño, soy universitario. No pienses que soy un tío tonto, ¿no? Pero no sé, hay cosas que no sé. Soy un ciudadano medio, tampoco. O sea, ¿por qué hacéis la administración tan complicada? Fíjate la de pasos, trámites que he tenido que hacer hasta aquí para solicitar darme de alta como proveedor de la junta. O sea, para mandar una puñetera factura, que ellos me van a mandar un contrato y entonces tengo que mandarlos una factura. Pero si no estaba dado alta el proveedor, no les puedo mandar la factura porque no aparezco de proveedor o porque no me pueden poner el anuncio. Vale. Llegamos. Me tiré jueves siguiente, ya había pasado, había pasado ocho semanas, siete, ocho semanas, así. Entonces, ya como llegué al portal de la junta y me dijo, no, no, no tienes por qué. Dí que he encontrado, a ver, he encontrado gente muy maja. Tanto la Maite, la de la gestoría, tanto he encontrado gente majísima. Tuve que llamar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbra, que suerte que tengo un teléfono, que eran los que me despedían el certificado digital, perdí toda una mañana. Ya sabéis, la típica, usted llama al teléfono, dice, todos nuestros operadores están ocupados, por favor, permanezca en la espera. Te ponen una musiquita en este, es clásica, y te de repente, ven, digo, junio, ya me cogen, y te vuelve a saltar la voz. Todos nuestros operadores están ocupados, permanezca en la espera. Yo ya no me había hecho ilusión, después de Pulse 1, Pulse 2, si su trámite es Pulse 3, pero no sé qué, 4, Pulse 5, si no, permanezca en la espera. Y yo, permaneciendo en la espera. La cita de sanidad en el País Vasco es así, pero es peor todavía porque te lo dicen, si quiere usted que se lo digan, es que era Pulse 0. Si quiere que no era, es el castellano Pulse, pero Pulse 0, es que es el Pulse 0, así que, peor. ¿Para qué cojones? Hablamos castellano todos. Dejate de chorradas, que euskera no lo habla nadie. Bueno, ta, 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 musiquita, pim, pim, pim. Ya de, yo cogí el portátil, me puse a hacer otras cosas. En serio, ¿eh? Y cogí, tenía el ordenador encendido para hacer el trámite ese, porque tenía la pantalla abierta, dije, para cuando me deshuelen los de, eh, la fabricación del modelo de timbre, puse el Manos Libres, y yo oía la vocecita, el inalámbrico se le, perdía la batería, dije, ya verás, que no terminó la llamada, porque, y yo oía el Manos Libres, ta, 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 ni, ti, no sé si son las cuatro estaciones o cual, y dije, come, yo me coge ya, por fin. Dice, no, todos nuestros operadores están ocupados, pero me des que la esperando. Bueno, esta, ojo, es la mejor opción porque yo había llamado previamente, la primera vez se me colgó por error, la segunda vez volví a llamar y ya no me dijo que todos los operadores están ocupados permanezcan la espera, sino que tenían demasiadas llamadas en espera y que volviese a llamar dentro de unos minutos. Bueno, pues pasó como media hora, 20 minutos, media hora, entonces por fin se puso una persona, una mujer muy simpática, muy amable y me dio todas las instrucciones y le dije, oye, que me está pasando esto, no tengo ni puta idea, en teoría le dije, mira, en mi ordenador me dice que me he descargado el certificado digital, pero bueno, pues quizá pues lo tiene bien. Dije, pues coño, voy a hacer el trámite online de la administración electrónica y me dice que no. Te voy a mandar un enlace. Me ha mandado un enlace por email y cuando veo que es un acceso a una pantallita que me pone 18 enlaces. Yo no soy un igual pinchar, desistí. Dije, vale. Luego me llamó el trámite para decir cuál es la calidad del servicio y la atención recibida, no sé qué. Dije, la atención recibida de puta madre, hubiese dado un 10, pero no me ha solucionado nada después de estar una hora al teléfono, ¿no? Así que colgué y llame sin hacer la encuesta. Dije, voy a llamar al portarle a la Junta de Castilla y León a ver si pues hay alguien que se dedique a hacer. Entonces, pues me cogí un chico muy simpático y me puso... Lo que también manténgase en la espera fue más rápido que la administración en el estado o el gobierno de España, que parece que funciona más rápido, la Junta de Castilla y León, pues un ratito me pasó primero, oye, del 12 me pasó un operador, luego me pasó otro chico y me parece que del tercero le dije, oye, que quiero hacer este tratamiento, y del administración le dije, entonces me envió allá al tercero y al tercero me atendió el chaval este supermajo. Entonces llego ahí y me dijo, ¿qué ordenador tienes? Le dije, Mac, ¿qué sistema operativo tienes? Tal. Mira en la pestañita, tienes que buscar el acceso no sé qué de las llaves tal, y fuimos haciendo paso, 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 y dice, es que no en el ordenador porque tienes que no sé qué, en la pestaña de seguridad, entonces estás descargado, certificado, pero no te lo ve porque lo tienes no sé cuánto, o una hora, una hora, una paciencia del chaval enorme, por ello de informática nada, entonces descubrimos cuál era el error, cómo quitarlo, el acceso al llavero electrónico, y yo digo, no encuentro los llaveros, no encuentro el llavero, no encuentro... Y ya pudimos, el certificado digital se instaló correctamente, entonces pude hacer y terminar el trámite que había empezado hace dos meses, en la sede electrónica, para darme de alta, y me dijo, ya lo tienes, ahora te enviaremos un email, entre media hora y no sé cuántos días, o 48 horas, o... entonces ya te recibirás un número, entonces ya dices, ¿con qué estás dado de alta? En serio, todo esto para darme de alta. Lo que yo normalmente antaño hacía, dije, yo voy a la Diputación de León, dije, mira, te traigo esta factura, o al ayuntamiento, te traigo esta factura, págamela, o te pones un número de cuenta y cuando quieras pagármela, me lo ingresas, normalmente tardan tres meses o seis o más, porque la administración me la pagan, y ya está el número de cuenta, o sea, a eso tan sencillo, tardé dos meses en hacerlo. Muy buenos días.